¿Prima? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? La verdad es que no. ¿Qué pasó? ¿Algo sobre el abuelo? No, 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 tranquila. Gumus. ¿Por qué no estoy sorprendida? Bien. ¿Y ahora qué? Ay, bajar. Creo que Gumus y Mehmet no volverán a estar juntos. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Gumus se quedará en acción. ¡Qué delicioso todo lo que hiciste, abuela! Sí, es por mi Gumus. Estamos celebrando su nuevo empleo. ¿A comer qué esperan? Muchachas, ¿por qué no están comiendo? ¿Acaso no tienen hambre? No, abuela. Digo, sí, tenemos hambre. Sí, abuela, sí tenemos hambre. Ay, Dios. Olviden los refrescos. Coman, chicas. Ahora vuelvo. Coman, chicas. Ahora vuelvo.